Hola amigos viajeros miren dónde me encuentro... ...en Tuscla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas... ...justamente aquí empieza mi recorrido por este hermoso estado. Acompáñenme. Para llegar a los diferentes atractivos de Chiapas... ...puedes manejar o tomar un autobús... ...pero la forma más fácil es volar hasta el aeropuerto de Tuscla Gutiérrez. Y aterrizamos en Tuscla. Bienvenidos a Chiapas. Tuscla Gutiérrez es la capital de Chiapas... ...y su aeropuerto es el más grande en el estado. Primero pasemos a llenar un pequeño formulares de salud. En pandemia al llegar tendrás que llenar una forma de salud... ...y te tomarán la temperatura. Desde aquí podrás tomar Shadows hasta San Cristóbal de las Casas... ...por 200 pesos. Yo decidí primero visitar Tuscla Gutiérrez... ...y para esto la única opción desde el aeropuerto es tomar un taxi... ...que te sale en unos 380 pesos. El camino toma unos 30 minutos. Amigos ya estoy en Tuscla y me voy a estar quedando en un Airbnb. Aquí está. Y hace mucho que no me quedaba en un Airbnb... ...así que decidí quedarme en uno aquí en Tuscla. Está muy bueno tiene su cocina... ...su dormitorio, un escritorio... ...el baño también. Está genial para quedarse aquí. Me costó 200 pesos la noche más las tarifas. Y ahora voy a ir a pasear por la ciudad. Amigos me estoy quedando muy cerca de esta plaza... ...que es la más emblemática de Tuscla. Estoy en la plaza de la marimba. Esta plaza conmemora el instrumento musical más popular en Chiapas. La marimba es un instrumento musical de percusión... ...en el que las láminas de madera de distintos tamaños... ...se golpean con masos para crear el peculiar sonido. Aquí antes de la pandemia solían haber músicos tocando en vivo... ...todas las noches y la gente venía a bailar. Ya no se puede hacer eso por la pandemia... ...pero hay personas que aún siguen viniendo con sus propios parlantes... ...para disfrutar de la música a pesar de que no es en vivo... ...y para bailar. Me pareció espectacular, mírenlo. El baile es de un lado para otro. Ya me puse a bailar también para desestresarme un rato. ¿Cómo se sintió usted cuando dijeron que ya no iba a ver marimba en el parque? Triste y entré en depresión también... ...porque todos los días venía, todos los días. Y entonces dijo voy a seguir viniendo, voy a traer mi propia música. Así es. ¿Qué le pasó por la mente en ese momento? Pues para recordar los años que sí bailaba muy bien. María y su esposo quienes se conocieron bailando en esta plaza... ...vienen casi todas las noches. Para recordar la emoción que teníamos antes. Claro que no es igual, pero la imaginación que estamos aquí sentados... ... trajimos esta bocinita para estarnos escuchando. Pero es que estás en la casa como que te descontrolas, te encierras y es peor. Ellos esperan pronto volver a tener la música en vivo. Yo sí quiero que sea pronto. Bueno esperamos en Dios que así sea. Claro. Ahora estoy caminando por la avenida central a ver qué encontramos en el camino. Esta es una de las avenidas más importantes en Tuscla. La avenida central me ha traído hasta el parque central de Tuscla... ... que es un parque inmenso pero de concreto. Hay algunos árboles por ahí. Y al otro lado de la avenida central se encuentra la catedral de San Marcos... ... que es la catedral de Tuscla. Hay muchos vendedores a los alrededores y pues esto es un área de esparcimiento inmensa. Me imagino que aquí hay muchas concentraciones de gente. Este es el chile de Tuscla. ¿Pierna más? Pierna si. Con la poca afluencia de turistas y menos gente saliendo de sus casas... ... estos vendedores la han visto muy difícil en estos tiempos. Vamos a probar este elote que compré... ... lo que noto que es diferente es que el chile es líquido... ... no es en polvo como en los otros lugares que he comido en México... ... pero a ver qué tal el sabor. Rico. No le echan tanto queso y mayonesa como en otros lugares... ... como por ejemplo en Monterrey donde he comido mucho... ... pero está sabroso. Siguiendo el camino por toda la avenida central he llegado hasta el restaurante Las Pichanchas... ... me lo recomendaron mucho y por eso he caminado... ... más o menos 20-25 minutos. Es que de repente quieres tomar un taxi si estás por el parque de La Marima... ... pero pues a mí me encanta caminar. Te lee la temperatura y se da el antibacterial. Creo que me puedo sentar donde quiera, qué bonito. El lugar está muy pintoresco, muy bonito. Hasta ahorita me ha gustado. Vamos a ver qué tal la comida. Y lo bueno es que en un ratito va a empezar un baile folclórico... ... así que eso va a estar bueno. Para empezar pedí la bebida de la casa, el Pumpo. ¡Llegó el Pumpo! ¡Sirve Pumpo! Este es un cóctel creado de la casa de aquí del restaurante Las Pichanchas... ... y nosotros le decimos Pumpo a este recipiente. También lo conocen como bule, guaje, tecomate, lec en maya, bush y Pumpo nosotros. Lo que lleva es piña natural, hielo, limones, agua mineral y vodka, todo licuadito. ¡Llegó el Pumpo! Es todo un ritual cuando uno pide este Pumpo. Creo que es mucho para mí, pero pues tenía que pedirlo, es tan típico. Es piña, bueno ya les explicó él lo que es, vamos a probarlo. Está riquísimo. Muy bueno, bien dulce nomás, bien dulce. Para cenar pedí el típico cochito chiapaneco, que es carne de cerdo horneada en adobo rojo... ... acompañada de arroz, frijoles y ensalada. El sol folclórico lo terminaron con el baile más representativo de Chiapas. El de los parachicos que con máscaras y sus monteras de isle de maguey... ... bailan durante la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Junto a los parachicos es común ver a las chiapanecas, con sus coloridos y populares trajes. Amigos ya terminó el show, también ya terminé de comer, la comida estaba rica. No es mi favorita, pero estaba buena. Si me encantó el Pumpo pero es mucho, no puedo seguir y además tiene alcohol... ... y ya me siento un poco mareado, así que mejor ahí paro. Espero que mañana podamos seguir haciendo cosas espectaculares por Tuxtla Gutiérrez, así que nos vemos mañana. El día siguiente lo dediqué para visitar Chiapa de Corzo y el Cañón del Sumidero. Son lugares imperdibles a unos 30 minutos del centro de Tuxtla. No te los puedes perder, pero esa aventura te la mostraré en el próximo vídeo. Buenos días desde Tuxtla, mi objetivo esta mañana es visitar el glorioso Cristo de Chiapas que se encuentra en Copullá. Es un mirador así que eso va a estar interesante. Pero primero vamos a desayunar y a mí me encanta ir a los mercados para conocer las ciudades un poco más. Así que vamos para el mercado. En el camino pude observar esta misa con el número de personas reducido dentro por la pandemia. Interesante, incluso por estar enrejadas. Ahora sí al mercado más importante de Tuxtla. En las mañanas siempre me gusta un jugo y no sé por qué, pero en México siempre me es difícil encontrar juguerías. Ahorita fui a una pero no tenían fruta. Se les había acabado en las aguas frescas. Pero a ver si encuentro otro. He llegado al juguito y la amiga de los juegos me ha recomendado un vampiro. ¿Qué lleva, qué lleva? Lleva zanahoria, apio, jugo de naranja y betarén. Uno no puede estar caminando y tomando dentro del mercado. Pero he venido al lugar donde voy a desayunar. El puestito que me llamó la atención y voy a probar el jugo que me recomendó la señora. El vampiro, está bueno, me gusta. Por los ingredientes pensé que no iba a estar tan rico, pero el jugo de naranja le da el sabor. En cocina mi favorita pedí unos huevos mexicanos que son huevos revueltos con cebolla y tomate. Acompañado de arroz, frijoles y las infaltables tortillas de maíz. Rico, rico, rico. Está en su punto ese desayuno. Para llegar a Copoya donde se encuentra el quisto puedes ir en taxi. Pero yo voy a ir en colectivo, pues que no quiero ahorrar platita. Y está cerca el mercado pero básicamente estuve preguntando y me han dado direcciones. Los colectivos a Copoya los encontrarás en la calle segunda sur poniente en el mercado viejo. Que es un mercado al aire libre. Nos vamos a Copoya en un colectivo con ocho pesos. Ya cuando llegas a Copoya el colectivo te puede bajar en cualquier lugar en la ruta. Yo bajé cerca donde empieza el recorrido de los murales. Y es que hace unos años las casas de Copoya empezaron a ser pintadas con curiosos murales... ...que reflejan la cultura chiapaneca. Todo es muy colorido incluyendo a su iglesia. Pero claro el principal atractivo de este municipio es su inmenso cristo. El glorioso cristo de Chiapas. Al fin llegué, este cristo está inmenso, está espectacular, todo de metal. Mirenlo, inmenso. Voy a volar el drone para tener una perspectiva más interesante. Ese es el cristo más alto de México con 62 metros de altura. Es de acero y pesa 150 toneladas. Se inauguró en 2011 y fue bendecido desde el cielo con un helicóptero... ...por el Papa Francisco durante su visita a México en 2016. Dentro hay una capilla y fotos del proceso de construcción. Ahora sí a buscar el colectivo para regresar. Tratar de encontrar un lugar donde almorzar no fue fácil. Preguntándole a la gente por un lugar típico siempre me recomendaban... ...las pichanchas, el restaurante que fui la primera noche. Como que ese de la estrella de Tustla. Pero entonces recurrí a internet, a los dioses de TripAdvisor... ...para encontrar un lugar y pues ahí voy. Tú cuéntame si eres de Tustla o has venido a algún restaurante bueno para almorzar. Ojalá que esté bueno éste. He llegado a la fonda del recuerdo y siempre que un restaurante tiene fotos que cuentan historia... ...ya me empiezan a gustar a ver cómo está la comida. Son de la época de juventud de mi abuelo. Que son del principio de 1910 a 1940 aquí en la ciudad. Aquí aparece él. Él es su abuelo. Es mi abuelo. Aparece acá también es mi abuelo. Amigos de mi abuelo. Aquí está mi bisabuela, mi bisabuelo. Por eso le pusimos la fonda del recuerdo. Y tratamos de rescatar la cocina Tustlec. La cocina de la abuela digamos ¿no? Pedí el menú del día por 75 pesos que incluye una entrada, un plato de fondo y una bebida. Hoy sirven tazcalate, una típica bebida de chiapas. Tiene achiote, tiene piloncillo a base de maíz. Interesante, rico, se siente el maíz. De entrada pedí una sopa de ajo que no es algo chiapaneco pero estaba riquísima. Como plato de fondo pedí el pollo huchi con papas, ensalada y una rica salsa a base de tomate. Rico, está bueno. Me encantó la fonda, me gustó todo desde las bebidas, la sopa de ajo. Nunca había probado algo así. Entonces tiene como una mezcla entre comida chiapaneca y contemporánea. Algo así, pensaba muy rico, recomendado, gracias TripAdvisor. Ahora toma un taxi a un lugar donde se concentran muchos puntos para visitar. Ahora estoy en la calzada de los Eres Ilustres. Este es un camino que te lleva a los museos de antropología, al museo botánico y también al jardín botánico. Vamos a ver si alguno está abierto. Aquí también encontrarás al teatro de la ciudad. Pero algo muy curioso fue ver varias bibliotecas de donde la gente puede tomar libros prestados para leer. Al final todo estaba cerrado, tenía la ligera duda si estaba abierto o no. Porque el internet dice que están abierto pero no lo han actualizado. ¡Qué fuerte el calor aquí en Tuscla! Pero he estado viendo unas personas tomando ahí unas bebidas en coco. Así que vamos a ver de qué se trata. En este puesto encontré una variedad de productos a base de coco. Puedes comprar cocos enteros, agua de coco fresca, coco picado, dulces de coco. Pero lo que más llamó mi atención fue la horchata de coco. Bien fría y refrescante para el calor. Estaba buenísima. ¡Qué rico! Me ha caído como anillo al dedo. Nunca había probado horchata de coco. Pero está muy rica. Ahora de regreso al centro de Tuscla en este colectivo especialmente adaptado para la pandemia. El gran parque central con mucho movimiento a esta hora. Y ahora estoy en el parque de la marimba los traje de noche y ahora de día para terminar este viaje por Tuscla. Este parque resalta por su imponente glorieta o kiosco y sus hermosas bancas. En el parque encontrarás la estatua de Seferino Nandayapa, el mayor exponente de la marimba mexicana. Y justo cruzando la calle está el museo de la marimba que por la pandemia se mantiene cerrado. Pero si cuando vas está abierto entra para que entiendas más sobre la historia y tradición de este peculiar instrumento musical. Visitar Tuscla de Gutierrez ha sido una gran experiencia. Este es un destino que muchos viajeros lo pasan porque se van directo a San Cristóbal de las Casas. Pero me gustó mucho el próximo vídeo es de Chiapas de Corzo y el Cañón del Sumidero. Pero ahora yo me voy a San Cristóbal de las Casas el destino más popular y ese será también otro vídeo. Nos vemos.